Un 27 de febrero, pero de 1812 se hizo por primera vez la bandera argentina. El responsable no fue otro que Manuel Belgrano, abogado, economista, amigo homoerótico de San Martín y playboy de la época. El Belgrano estaba cerca de Rosario peleando con los realistas y un día se hinchó las bolas de que sus hombres usaran la misma bandera que sus enemigos. Hace poco en Buenos Aires, para arreglar el mismo problema, empezaron a usar una escalapela blanca y celeste. Así que Belgrano se avivó y se preguntó si ya estamos usando una escalapela propia, ¿por qué no tenemos una bandera? Y le escribió al gobierno porteño proponiéndole hacer una bandera con esos mismos colores. Pero al otro día le ganó la ansiedad y mandó a hacer la bandera igual antes de que llegara la respuesta y después la hizo por primera vez a orillas del río Paraná en un acto a todo trapo. En Buenos Aires entraron en pánico porque no les pintaba nada la de tener bandera propia y mandaron a decirle a Belgrano que no la usara. Pero para cuando el mensaje llegó a Rosario, Belgrano ya se había ido al norte, así que sí, tenemos bandera en parte porque a Belgrano le ganó la ansiedad y porque justo se quedó sin señal cuando le pidieron que dejara de joder. Así que capaz no te sientas tan mal la próxima vez que te gane la ansiedad y le escribas al que te gusta.